En la playa se fue a bañar Y cuando estaba secadita de la nena Me vencía con su boquita, me te vamos a bailar Y cuando estaba secadita de la nena Me vencía con su boquita, me te vamos a bailar Rosa María, báilame con mi mamá 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 ¡Eso! Saludos a toda la gente que nos sigue por el Facebook compadre Por ahí en vivo Saluditos a toda mi gente, como no